Hola, muy buenas tardes y les damos la bienvenida a Parigüeleando con vos. Hoy estamos en uno de esos días donde les estamos dando este espacio a ustedes, a nuestros televidentes, para que resuelvan sus inquietudes. Este consultorio no es hecho por nosotros, sino hecho por ustedes, porque les habilitamos una línea telefónica para hablar de cada uno de esos temas que programamos todas las semanas. Hay unos días que hablamos de salud, otros de salud mental, de temas jurídicos, otros de variedades y también de temas de ciudad. Hoy estamos mezclando un tema que aunque tiene que ver con salud, lo enfocamos un poquito más a salud mental. No les voy a contar todavía cuál es el tema, pero sí les voy a ir contando que estamos desde Canal Parque Telemedellín. Telemedellín, Gabriel García Márquez, es un espacio destinado para ustedes, para que vengan con sus familias, para que nos acompañen, sepan cómo hacemos la programación de Telemedellín, vean cómo se hace televisión, pero también que disfruten de uno de esos espacios, de esos espacios ecológicos que hay en nuestra ciudad. Estamos ubicados en la Carrera 43F, número 1860, en el sector de Villa Carlota. Pero bueno, mucha antesala y es hora de presentar a mi compañera por esta tarde, una amiga muy querida de Telemedellín, Mónica Londoño, que hoy va a parigüelear con nosotros. Mónica, muy buenas tardes, qué rico parigüelear con vos. Hola, buenas tardes, muy contenta aquí de acompañarlos a Parigüelear, me tengo que entrenar un poco más en todos los días. Yo parigüeleo, tú parigüeleas. Tú parigüeleas, a parigüelear con ustedes, de la mano de las expertas que hoy estarán con nosotros, para hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona, en el buen sentido de la palabra, porque hay otros apasionados con este tema a los que queremos justamente evitar, y sobre quienes queremos llamar la atención en esta tarde, en esta parigüeleada. Sí, señora. Y precisamente ahorita que estabas diciendo, no, son temas que nosotros debemos tocar porque nos apasionan. Claro que nos tiene que apasionar todo lo que sea por prevenir, por cuidar a nuestros niños y niñas. ¿Y quién mejor que una mamá como vos, que está además haciendo uno de esos programas de Telemedellín, que toca directamente a la primera infancia? Entonces, qué rico que nos puedas acompañar y compartir este tema en Parigüeleando con vos. Entonces, nos vamos, Nina, con las invitadas. De una vez, porque ya hemos tocado varias palabras claves. Yo les decía ahora, me apasiona, tiene que ver con el tema. Hemos hablado de tocar el tema y hay otras cosas que no se deberían tocar, mucho menos en los niños. Y de eso, pues, vamos a hablar esta tarde. Sí, señora, la prevención del abuso sexual infantil. Y para que hablemos de ese tema, les habilitamos. En primer lugar, una línea telefónica, como se los anunciamos al principio, 268-6033. No teman, este es el espacio. Y voy a hacer, qué pena, antes de que presentemos a las invitadas, un paréntesis. ¿Qué lo hacemos cuando esos temas son un poquito sensibles? Si ustedes de pronto tienen alguna inquietud que está directamente relacionada con ustedes o con sus familias, pues, entendemos que sería un poquito más difícil participar al aire. No nos den su nombre si no quieren. No nos digan en qué sector están ubicados. Pero no se queden con las inquietudes, porque con seguridad hay que estas expertas que tenemos le pueden ayudar a resolver un problema para su vida. Y que sea también, Andrés, un espacio para liberar esas emociones contenidas por años, que se vuelven a veces causantes de muchas enfermedades, de muchos trastornos, incluso que a veces transmitimos a nuestros hijos a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras represiones, a través de no liberar ni gestionar esas emociones que vamos guardando. Se reflejan, por supuesto, en el trato que damos a los niños y, por ende, en su desarrollo y en su comportamiento. Así que vean este como un espacio liberador, sanador, en el que, como decía Andrés, no tenemos que saber su nombre ni sus datos, pero úselo en beneficio propio, personal, de su familia y hoy, particularmente, de sus hijos. Sí, señora. Entonces, nuestra primera invitada es una psicóloga. Ella se llama Mabel López. Ella es MG en salud mental de la niñez y la adolescencia. Mabel es gerente del centro terapéutico Jugar para Sanar de la Fundación de Atención a la Niñez, FAN, F-A-N. Y también está con nosotros, de una vez las presento, Victoria Euse, que es médica pediatra, especialista en alteraciones del desarrollo infantil, del Hospital Pablo Tobón Uribe. Podríamos decir dos eminencias en el tema, que por estos días han estado fuertemente sumándose a la campaña de Me Rehuso al Abuso. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, muy contenta de poder apoyar el conocimiento de este tema por todas las personas que cuidan los niños. Bueno, muchas gracias y sobre todo que estamos en el mes de noviembre. Pronto vamos a conmemorar el 19 de noviembre esa fecha que se ha destinado internacionalmente para decirle no al maltrato, no al abuso. Mónica, ¿sabes algo? Que cuando estuvimos contactando a Mabel Patiño, a nuestra psicóloga, pues le decíamos que queríamos que fuera esa persona validadora del tema aquí en Parigüeleando con Vos, y ella nos decía, no, es que solamente no lo podemos tratar desde lo psicológico. También necesitamos un médico pediatra porque algo, esto no se puede desprender un tema del otro. Entonces, ¿por qué no lo podíamos desprender? ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones que nosotros como televidentes de Parigüeleando con Vos necesitamos saber, que no solamente lo psicológico, sino desde el aspecto médico, que un pediatra necesita estar también presente Parigüeleando? Bueno, lo que pasa es que el maltrato y el abuso tienen muchas formas. Casi que podría decirse que se inicia desde lo físico. Entonces, necesariamente lo primero que tenemos que hacer es que un médico sea quien verifique el estado de salud del niño. Pero esto va acompañado también de lo psicológico. Cuando un niño es maltratado físicamente, psicológicamente, cuando es abusado, requiere de las dos intervenciones. Por eso no las podríamos separar. ¿Cómo se define entonces esto del abuso sexual infantil? ¿Qué entendemos por abuso sexual infantil? ¿A qué condiciones o qué condiciones deben presentarse para que se pueda enmarcar el tema del abuso dentro de abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil es una condición en la cual el niño es sometido por una persona que está en una condición superior a él, que está en una condición de poder sobre él, porque no necesariamente requiere fuerza física, sino que el abusador, al ser una persona que está en una condición de poder sobre el niño, lo puede ir llevando, lo puede ir motivando, lo puede incentivar a que haga lo que el abusador quiere para su satisfacción personal. Hay muchas definiciones realmente, pero esta definición en la cual se entiende el abuso sexual como una relación de poder, es la que lo describe mejor. Porque no solamente hay abuso sexual cuando hablamos de un adulto con un niño, también puede ser un adolescente con un niño, también puede ser otro niño con un niño. Entonces, niños y niñas. La situación es que media siempre una relación de poder. El niño siempre confía en ese referente. El abuso sexual se presenta con muchísima frecuencia, más del 70% de los casos al interior de la familia. Es decir, una persona en la cual el niño confía, una persona que el niño mira como su referente, que el niño tiene toda su confianza y toda su vista puesta en esa persona a la que sigue. Entonces, con mucha frecuencia es el papá, con mucha frecuencia es el tío, el hermano, el abuelo, el padrastro. Y son personas que el niño tiene como sus referentes para la vida. Bueno, Mónica, le voy a hacer una propuesta porque yo la veo a usted esta que se pregunta. Pues antes que me pregunto quería preguntarle a la doctora de quién es el comentario bien impactante, que me encanta siempre traer a colación porque realmente crea un referente del abusador. Por lo general es quien está en el portarretratos que está sobre la mesa de la sala. Pero venga, y perdónenme que no es por interrumpirle, le voy a hacer la propuesta. Como estamos realmente tan interesados en este tema, creo que no lo pasemos tan rápido. Démosle la oportunidad de desglosarlo muy bien después de llamada telefónica, ¿te parece? Vamos a la línea. Vamos con, ¿sabías que tenemos de esos televidentes fieles que nos llama seguido? Jefferson Pulgarín nos llama ahora desde Medellín. Jefferson, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Oye, amigo, como es un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Mónica, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial para Lluís, un saludo a todos mis puestos de Medellín, un puestos saludo también a Diana, a Manuela, a todas las noticias de Medellín, en especial a Manuela. Llevo un amigo muy especial para todos del canal de Medellín. Me preguntaba si fue otra, es decir, hace siete años en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el barrio de la Matrea, una niña de siete años fue a arrastrar. ¿Qué pasó? La niña no apareció durante todo el día, que se arrastró en el día, y apareció. Hay otra teoría, muerta, tirada en un pozo, en un pozo en la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Principalmente, yo le pido como el favor a los padres de familia que necesiten mucha atención más a los hijos, porque se adjunta quién son sus padres, quién no son sus padres, porque hoy en día está viendo esos temas. Principalmente, a través de una fe de demostración en la fuerza de la matriz, de personas que han dicho, son todos estos tipos de problemas, y el tema de demostración de las niñas, el tema de esfuerzo de narcotráfico. Me preguntaba si fue verdad, ¿qué pasa hoy en día a los padres de familia que no le pierdan la atención más a los hijos? Bueno, es verdad. Ese es el tema que han tenido, y ese es el tema que hemos realizado en el programa que está basado en el radio. Muchas gracias, y por eso, gracias a mi profesor de familia, y les agradezco mucho un abrazo. Jefferson, un abrazo para vos, y está bien, le vamos a hacer la pregunta, pues obviamente a remitirla a la psicóloga, pero creo que si también se quiere extender Victoria, la podemos resolver. Claro que sí, yo creo que los papás, ha cambiado un poco la dinámica las familias, y las mamás tienen que salir a trabajar, entonces nos toca dejar los hijos al cuidado a veces de las abuelas, de otras personas, entonces aquí lo que hay que hacer es un tema de prevención, de enseñarles a las mamás y a todos los cuidadores de los niños a identificar esos riesgos. ¿Cuáles riesgos? A no dejar salir los niños solitos, a no enviarlos a la tienda a que compren algo, porque desafortunadamente ya nuestra ciudad, ya nuestros pueblos, nuestros barrios no son tan seguros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es un trabajo más de entrenar a las mamás, a los cuidadores, en cuidar a los niños. Yo no creo que sea tanto que las mamás los arriesguen, lo que pasa es que a veces nos toca confiar y creemos que nuestros barrios son seguros. Lo que hay que empezar a trabajar es, desafortunadamente, hay vecinos muy buenos y que cuidan a los niños, pero hay gente muy extraña que no, entonces yo no culparía tanto a los papás, sino que tendríamos que empezar a enseñarles a cuidar a los niños diferente. La cuestión, Mabel, es esa, que desafortunadamente la mayoría de los casos no son en la tienda, la mayoría de los casos no suceden en las tiendas ni en el barrio, suceden en la habitación del niño, suceden dentro de la familia. Mónica, te ibas a preguntar algo de que de quién era la frase el abusador está en el portarretratos de la familia. Es muy impactante, ¿no? Porque todos tenemos un portarretratos en la sala, ¿no? Con gente que queremos y con la que creemos nuestros hijos siempre están a salvo. La doctora Isabel Cuadros, la psiquiatra, directora y digamos, yo creo que es la pionera del tema en Colombia, del tema de maltrato y abuso en Colombia. Isabel Cuadros es psiquiatra, ella es la fundadora y directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Esa frase es de ella. Tiene dos frases muy impactantes que yo siempre acudo a ellas. El abusador está en el portarretratos de la familia y la sociedad quiere ver el tema del abuso sexual con unas gafas rosadas. Quiere ponerse unas gafas rosadas para pensar que el abuso no existe, para no verlo, porque es más fácil. Es más fácil. Y esas dos frases describen perfectamente esa condición en la cual tenemos al abusador dentro de la familia, tenemos al abusador en la casa, que es lo más triste. Dentro de ese rol de los padres, frente al abuso sexual, que preguntaba Jefferson en su llamada, hacer un llamado especial a los padres a creer en los hijos. Hay estadísticas que muestran que cuando un niño habla sobre el abuso sexual, el 100% de los casos es verdad. Un niño jamás miente cuando se trata de abuso sexual. Definitivamente, Mónica, es un tema muy importante. Los niños mienten sobre otros temas, claro, para salirse de un problema, pero con el tema del abuso sexual, para el niño es muy incómodo. De alguna manera, él sabe que se va a meter en un problema porque eso va a generar un caos al interior de la familia. Entonces, yo creo que dentro de lo que tenemos que dejar hoy claro es que hay que creer al niño. Cuando el niño le cuente a la mamá o al papá o a la abuela algo me está pasando con respecto a un tocamiento, hay que creerle. Y no solamente creerle, hay que actuar. Porque para las mamás, como dice la doctora Vicky, que retomo la frase de la doctora Cuadros, es más fácil colocarse las gafas rosadas y negar lo que eso está pasando. Es más fácil negar que enfrentar. Porque al negar, sé que me tengo que enfrentar con que es mi esposo, el abusador, o mi hijo adolescente, o mi papá. Entonces, es mejor dejarlo quietecito. No, aquí es cuando el niño lo diga, hay que creerle y hay que actuar. Definitivamente, a partir de hoy nos vamos a quitar las gafas rosadas. Creer y actuar. Hay que creerle a nuestros hijos. Esa es la primera recomendación que nos queda aquí antes de estos mensajes institucionales. Les vamos a repetir la línea telefónica. 268-6033. Ustedes nos pueden llamar. Eso sí, lo van a hacer después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí a Pariboleando con Voz. Regresamos a Pariboleando con Voz. Hoy hablamos del abuso sexual infantil. Y antes de irnos al corte, quedó un mensaje clarísimo. Creer en los niños y actuar. Pero cuando de abuso sexual infantil se trata, ¿cómo hay que actuar? Muchas veces decimos, bueno, sí, está ocurriendo. Sabemos que está ocurriendo. A veces son los vecinos que saben que está ocurriendo. Pero no sabemos qué hacer. Ni cuando nos toca dentro de nuestra familia, ni cuando lo vemos en una familia ajena. ¿Cuál es la manera correcta de proceder? ¿Cómo se denuncia? ¿A dónde se denuncia? ¿Cómo abordar a las partes implicadas? A veces cuando son tan cercanos, que es la mayoría de los casos como vimos en el segmento anterior. Hay algo que es muy claro. Y es que como es el develamiento que hace un niño de lo que le está pasando, es una montaña que cae sobre la familia, que cae sobre la mamá. Porque como sabemos y como dijimos, el abusador generalmente es alguien muy cercano. Entonces, la respuesta de la persona que es la escogida por el niño para contarle debe ser una respuesta serena. Debe ser una respuesta que no genere en el niño más miedo del que ya tiene. Miedo a enfrentarlo, miedo a terminar de contar lo que comenzó a decir. Y es muy importante que esa persona se serene y escuche. Y permita que el niño haga un relato libre. No ponerle palabras al niño en la boca. No ponerle en él, en ese pánico que la persona siente, empieza a preguntarle poniéndole palabras. ¿Dónde te tocó? ¿Dónde te metió el dedo? O sea, ese tipo de cosas no se debe hacer. Sino permitirle al niño hacer un espacio para que el niño vaya contando de una manera libre. Y una vez que el niño le haya dicho, no recriminarlo. En Antioquia, yo digo que en Antioquia somos muy dados a culpar al caído. O sea, somos muy dados a que la víctima tiene la culpa. La sola frase de que lo que nos pasa es culpa por dar papaya, es algo que lo reiteramos permanentemente. Entonces, siempre a la persona que le pasa algo le caemos. ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué hizo aquello? Y suele suceder que la persona que se entera de lo que le sucedió, ¿usted dónde estaba? ¿Cómo estaba vestida? ¿Qué hiciste para que esto sucediera? ¿Cómo estabas vestido? Exactamente. Todo esto se le... Entonces cargan al niño o a la niña con la culpa y se le empieza a poner a la situación una cantidad de aderezos que van a hacer que el niño se sienta más culpable de lo que ya lo ha hecho sentir culpable el victimario. Pues voy a hacer un paréntesis para irnos a la línea donde está Ana López que creo que tiene un comentario todo que ver con lo que estamos hablando. Ana, buenas tardes. Mónica, muchas gracias por el tema que nos traen en el día de hoy. Un saludito muy especial para Andrés y también darle como los agradecimientos a las invitadas porque bueno, estos son temas como de nunca acabar. Precisamente la doctora estaba tocando un punto muy importante acerca de cómo vestirse en los niños y las niñas, pero sí vamos a tocar como un punto de sensibilizar a los padres hoy en día de cómo estamos vistiendo realmente a nuestros niños y niñas. Sabemos que estamos en un mundo muy contaminado mentalmente, tenemos una salud mental de mentes perversas, de muchos abusadores y abusadoras, pero también es muy importante como mirar cómo visto yo a mi niña, con vestidos, con blusitas extraples, con la minifaldita, la que está de moda, con el chorcito, cómo te sientas, cómo te paras, cómo hablas, porque sabemos que también el abusador es un abusador también visual y verbal. Entonces quisiera como entrar como a los padres y decirles, bueno, como que entren a evaluar de qué manera voy a vestir a mi hija y a mi hijo. Entonces sí sería como un punto como muy importante que toquemos porque también hace parte de que dentro de los abusos también se genera en la parte del vestidito, en la parte del sentado de las niñas y de los niños, ese puntico pues como para que entremos más en profundidad. Les agradezco y que tengan un feliz día. Ana, muchas gracias por su participación, un abrazo también y pues bueno, no sé qué tengan ustedes que decir al respecto. Yo le diría a Ana que sí, probablemente parte de esto es cierto, pero no es la culpa del niño, de quién es la culpa, de cómo se visten los niños. Los niños se deben vestir como niños, también somos muy dados a cortarles la infancia, a recortar ese tiempo de infancia con las actitudes que les permitimos, con el tipo de permisos que les permitimos, con la ropa que se les pone. Los niños son niños y como tal deben vivir experiencias de niños. Bueno, y también es bueno aclarar que si bien a veces la ropa influye, no necesariamente el abusador, digamos eso tal vez es lo de menos, es lo que se fija es la posibilidad de que el niño esté solo, que sea un niño tímido, que un niño que no es protegido por su familia. Entonces, sí, claro, hay que prevenir de cómo los vestimos, como dice la doctora Vicky, pero aquí no es un asunto ni siquiera de cómo se viste. Aquí es un asunto de que el abusador se aprovecha de todo lo que tenga que ver con el niño, independiente si es bonito, si es feo, no. A él le interesa es su presa, que es una presa vulnerable, una presa que no se protege, que no se ama y que no le creen. Entonces, si bien la ropa es importante, vamos a trabajar más a empoderar al niño, en aprender a decir no, a no guardar secretos, a contarle a la mamá, a la profesora, a salir corriendo, a gritar, es decir, a enseñarle al niño a que aprenda a defenderse. Yo quiero completar algo a lo que dice Mabel. Vuelvo y digo, somos muy dados a que la víctima es culpable, a que la víctima tiene la culpa. De hecho, si la niña, y ya digamos, no hablemos de la niña, digamos que la adolescente se puso la minifalda, entonces ella es la culpable del abuso por usar la minifalda. Una mujer que se toma unos tragos y se emborracha, resulta que ella es la culpable de ser violada por cinco amigos por tomarse los tragos. Yo me pregunto, ¿eso le da derecho a alguien a hacerme daño si yo me tomo unos tragos, si me visto de tal o cual manera? Dejo la pregunta. Seguimos siendo, cargando a la víctima con la culpa. Al que le roban, es culpa de él porque dio papaya. Así es. Entonces, es una forma de ver la vida, es una forma de ver lo que pasa. O sea, es algo que no, es que en cualquier otro país, si nos vamos a Suecia, el culpable no es la víctima, el culpable es el ladrón, el culpable es el que violó a una mujer que estaba en indefensión, que estaba en una posición indefensa. El culpable es el abusador, así el niño haya estado desnudo. O sea, no hay razón para que la víctima tenga la culpa. En realidad lo que estamos es revictimizando. Eso es revictimizar. Eso es realmente lo que está sucediendo. Nada más, pero venga, un momentico que aquí utilizamos mucho una frase y es que vamos a hacer las cosas de Coquito. Hemos avanzado y creo que hemos avanzado muy bien porque ya tenemos un panorama para saber de pronto un poquito más de cómo proceder, de cómo actuar. Y lo primero, creer y actuar, ¿cierto? Pero nos queda una inquietud. Entonces, uno como empieza a reconocer qué señales, qué indicios tenemos. Y hay que aprovecharlas a ustedes dos porque, más o menos, lo puede hacer desde lo psicológico, qué comportamientos nos pueden mostrar que el niño de pronto está en riesgo o, efectivamente, si está siendo abusado y desde algunas condiciones físicas que nosotros de pronto podamos detectar. Y mientras nos responden, pues las voy a invitar a Cafecito, pues porque usted no me recibió, no le voy a dar a usted, pero a nuestras invitadas y Mónica. Yo no soy muy amante del café. Está muy bien. Entonces, ¿qué tal, Mabel? Vamos respondiendo. Yo creo que a los psicólogos nos toca un poco más difícil porque es aprender a identificar eso que es tan emocional, que es tan comportamental. A la doctora Vicky, como médica pediatra, le toca un poco más lo físico y desde lo físico es mucho más fácil identificar cuando el niño, hablemos de lo más fácil, la niña presenta flujo o el niño tiene alguna lesión anal, que la doctora se los va a explicar. En el caso de nosotros, los síntomas se pueden confundir con muchas otras porque si el niño está laburando un duelo o si el niño cambió de colegio, puede presentar los mismos indicadores y no necesariamente tiene que ser abuso. Pero si no está pasando nada, si se supone que todo va bien. Pero si no está pasando por un duelo ni nada raro, entonces empecemos a sospechar porque el niño de un momento a otro está manifestando cierto miedo, pereza a estar con un adulto en particular. De un momento a otro el niño lo ves retraído. De un momento a otro baja su rendimiento académico. De un momento a otro se aísla. El niño empieza a hacer preguntas relacionadas con la sexualidad cuando no tendría por qué por su edad. Preguntas dándole como sabor, color, textura, un montón de cosas sobre el pene, sobre la vagina. Es decir, que uno tendría, pero si el niño no está expuesto, no ha visto nada, ¿por qué lo está preguntando? ¿Y estos síntomas pueden alertar tanto la posibilidad de que ocurra como la que ya ocurrió? Claro, exacto. Puede estar uno pensando, bueno, está ocurriendo en ese momento o hace mucho tiempo pasó, pero algo le evoca al niño, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser que el niño se lo esté inventando. O es porque le está pasando en el momento del abuso o porque pasó y algo se lo evoca para que el niño esté presentando esos síntomas. El niño de un momento a otro lo ve, es que se está tocando mucho, entonces la masturbación o los jueguitos insistentes con los niños, pero con malicia, distinto a la exploración, sino con la malicia de esconderme, que no me vea mi mamá a tocar a mi amiguito o a mi amiguita, que él me toque, a tener prácticas, por ejemplo, como sexo oral, cuando el niño no tendría por qué conocer eso. Entonces, digamos, es un conocimiento del niño inadecuado para la edad, pero de un momento a otro el niño tiene pesadillas nocturnas, se despierta mal, con miedo. Como les digo, las mamás sabemos, el niño está inapetente o comiendo en exceso porque quiere que su cuerpo se engorde y no sea atractivo para nadie, por los comentarios que el niño hace. Yo podría mencionar muchos indicadores, pero yo creo que las mamás somos muy intuitivas y nos empezamos a dar cuenta cuando el niño está distinto. Y cuando ese niño está actuando distinto, hay que hacer algo. Llévenlo del psicólogo, del colegio, pregúntele a la profesora cómo lo ha visto en el colegio. Y si ustedes empiezan a identificar que hay más de dos o tres asuntos, mira, hay que actuar inmediatamente. Es mejor actuar a tiempo. Desde lo psicológico, como preguntaba Andrés, también hay un aspecto más físico, más médico, más tangible, más visible del que nos va a hablar la doctora Victoria cuando regresemos de estos mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Con este café lo recibimos para que nos acompañen, para que parigüelemos, porque este es un espacio para que compartamos con las llamadas telefónicas en la línea 268-6033. Y antes de pasar esa llamada telefónica que tenemos pendiente, vamos a reiterar, bueno, en primer lugar, el tema del día, el abuso sexual infantil, cómo prevenirlo, cómo detectarlo, qué podemos hacer que necesitamos alrededor de estos niños y niñas. Y antes tocamos en el programa algunas frases que una televidente nos pidió que le reiteráramos. El abusador está en un portarretratos. Y frente al abuso es más fácil ponerse las gafas rosadas para ver el mundo rosado. Ahorita vamos a tocar un poquito más sobre este tema, lo vamos a desglosar un poquito más, porque también tenemos otras preguntas pendientes, pero como se los prometimos, este espacio es para ustedes. Tenemos llamada de Rosa Uribe desde Envigado. Rosa, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido y cómo está? Rosa, ¿nos escucha bien? Buenas tardes. Yo quiero saludarlos a todos, a los que están reunidos. Yo quiero decir solamente dos palabras. Cuéntenos. Que me ayuden a resolver esta inquietud que yo tengo. Hay muchos psicólogos, muchos médicos, mensajes de otros medios que nos mandan, que denunciemos cuando hay algún daño, un sádico o algo, ¿cierto?, que le está haciendo daño a un bebé, a un vecino, o algo. Entonces, uno llega y denuncia, ¿cierto? Y agarran el violador, llegan y lo agarran, y llegan y lo sueltan. Ah, que porque faltan pruebas. No. Entonces, ¿cómo uno va a denunciar a una persona si inmediatamente tienen que tener las pruebas? Llegan y lo cogen con la masa en la mano y llegan y lo sueltan. O el familiar actúa porque ya estamos cansados de tantas promesas que hacen y hacen. Entonces, uno actúa, entonces ya llegan y lo ponen a uno preso. Entonces, yo digo, pues, que no, que nos ayuden a resolver tanto problema. Rosa, muchas gracias. Y la verdad, lo primero que tenemos que hacer es generar esa conciencia ciudadana. Y por eso en este espacio, privilegiando con vos, nos estamos preocupando por el tema. Y se la voy a poner un poquito más dura para responder, porque ¿cómo le parece que nueve de cada diez casos denunciados se quedan en la impunidad? Efectivamente, lo que usted nos está diciendo es cierto. ¿Qué le vamos a responder a Rosa? Por eso, lo más importante, yo siempre le digo a la gente, cuando usted denuncia un caso, cuando usted está enterándose de que un niño está siendo víctima, lo más importante es el niño, no es el abusador. Lo más importante es proteger al niño. La justicia sabemos que en Colombia tenemos, no solamente con respecto al abuso sexual, esa dificultad tan enorme de lograr que se haga justicia y de que no haya impunidad, pero como, o sea, todos nosotros como sociedad, todos nosotros como profesionales de la salud, todos nosotros como personas que queremos proteger a nuestros niños colombianos, tenemos que pensar primero en el niño. Sí, denunciemos al abusador, pero que no sea eso lo más importante para nosotros. Lo más importante tiene que ser la protección del niño. Quitemos ese niño de ese medio, protejamos ese niño para que no esté al lado de ese sospechoso. Ya las autoridades y la autoridad competente se encargarán, pero yo como mamá, yo como pediatra, yo como persona que quiero los niños, tengo que hacer algo para que el niño no siga viviendo bajo el mismo techo de esa persona que está abusando de él. Yo quiero como complementar un poquito también la respuesta y es, sí, nosotros en Jugar para Sanar, que es el lugar donde atendemos los niños, tenemos especialistas, porque eso requiere especialistas, buscamos primero es que el niño esté con un adulto que lo cuide y lo proteja, que garanticemos que el niño ya no esté más cerca al sospechoso. Así la ley no lo haya restado, pero que garanticemos que la mamá o la abuela, un cuidador se encargue de cuidarlo y protegerlo. Y lo más importante es que el niño reciba atención, atención médica y atención psicológica. En esa atención psicológica le enseñamos la resiliencia, superar el trauma y también de alguna manera a trascender y a perdonar al abusador para que éste no siga incidiendo en su vida, porque si yo me quedo en la rabia, en el resentimiento, el niño no va a poder avanzar. Entonces reafirmo lo que dice la doctora Vicky, aquí hay que pensar en proteger al niño, en acompañarlo y el abusador desafortunadamente tendrá que acogerse a la ley y la ley de nosotros es muy lenta. Se hablaba también en la llamada de nuestra televidente sobre la falta de pruebas, que tiene de alguna manera algún nexo con la pregunta que dejamos antes de irnos al corte, porque las pruebas físicas definitivamente son una evidencia contundente ante el abuso. ¿Qué son cuáles, doctora? Afortunadamente contamos en este momento en Colombia con la ley de infancia y adolescencia. Y es apenas en este momento cuando los fiscales, los defensores de familia y todos los comisarios y todas las personas que trabajan con la justicia para la infancia y la adolescencia, digamos que vienen apersonándose de este tema, están cada vez más afortunadamente aplicando la ley como esta es y la principal herramienta en el diagnóstico y la principal herramienta en la protección de los niños es la palabra del niño. Es decir, la mayoría de los casos no tiene hallazgos físicos. El abusador sabe perfectamente que si deja huellas en el cuerpo del niño es mucho más fácil hacer ese diagnóstico. Pero la mayoría de los casos no tienen ningún hallazgo físico. Así que la principal herramienta es la palabra del niño, es decir, el relato del niño es la principal herramienta en el diagnóstico. Pero resulta, doctora, me corrija si me equivoco, que está demostrado que, digamos, las edades de una mayor vulneración del abuso sexual o donde se comete abuso sexual en contra de los niños son justamente edades donde ellos no tienen un desarrollo del lenguaje y no pueden expresar lo que ocurre. Sí, Mónica, cuando digo la palabra del niño, es, digamos, es la palabra cuando hablo de lo que él expresa con su lenguaje o con su cuerpo, el comportamiento del niño. En ese expresar con el cuerpo de alguna manera qué señales encuentran en los niños, aunque a veces no sean visibles, cuando ustedes tienen la posibilidad de hacer algunos exámenes, algunos estudios, porque es que a veces toca nombrarlo para que nos sacudamos un poco y darnos cuenta de qué realmente pueden encontrar en un niño, que es un niño, realmente un bebé con escasos meses donde desde muy tempranas edades empiezan a cometerse ese abuso. Sí, afortunadamente también hemos tenido asesoría de personas muy importantes en el mundo. El doctor Martin Finkel, ahora en el 2015, le cedió el derecho de traducción de su libro. Él es un pediatra que trabaja en Massachusetts, pero ha sido un acompañante, digamos, de todos estos procesos en la Asociación Afecto y el libro del doctor Finkel habla de lo que es el abuso sexual con sus manifestaciones específicas y sus manifestaciones inespecíficas. El diagnóstico del abuso sexual infantil tiene tres áreas, que son el cuerpo del niño, lo que es el niño, el abusador y la familia. Digamos que son los tres ámbitos que hay que mirar, que hay que evaluar. En el cuerpo del niño hay indicadores físicos e indicadores psicológicos y los hay específicos e inespecíficos. Entonces, cuando un niño llega a un centro de urgencias, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, para hacer ese diagnóstico se necesita evaluar esos tres ámbitos. Entonces, se necesita el médico, el pediatra, que va a evaluar todo lo relacionado con el cuerpo del niño. El psicólogo, que va a evaluar todo lo relacionado con la conducta del niño. Y el trabajador social, que va a evaluar todo lo relacionado con el entorno del niño. Y hay unas condiciones específicas para cada uno de esos ámbitos. Entonces, en el cuerpo del niño hay unos indicadores que son absolutamente específicos. Por ejemplo, un niño que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Una enfermedad de transmisión sexual es específico de abuso sexual. Una menor de 14 años que está embarazada. Así, ella haya consentido, eso es específico de abuso sexual. Y cuando hay, un niño tiene hallazgos en su cuerpo, es decir, tiene lesiones genitales o lesiones anales específicas, sangrado rectal, sangrado vaginal, tiene fisuras en el ano, tiene lesiones, lo que llamamos equimosis en medicina, que son para el común de la gente los morados, lesiones por trauma en los genitales o en el ano o en los senos. Y además de ello, un relato. El niño que tiene un relato, así sea rudimentario, así sea un relato en un lenguaje a partir de los dos años. Y los niños utilizan palabras de lo que viven cotidianamente. Es decir, ellos no van a llamar los genitales masculinos, no lo van a llamar ni testículos ni pene. Ellos van a hablar del palito por el que vieron salir la leche. Ellos van a hablar de lo que relacionan con lo que conocen. Por eso es tan específico cuando un niño dice, es que yo vi cómo le salía leche del palito. Es que yo, es que él me puso y describe, describe con sus palabras lo que vivió. Inclusive, muchas veces cuando los niños reciben sexo oral, que es una de las cosas más tremendas, ellos hablan de cómo el sexo oral, digamos el semen en la boca o el semen en la garganta, a veces los ahoga. A veces, entonces son situaciones supremamente duras que la mayoría de la gente a veces dice, ¿cómo puede suceder eso? Son cosas que suceden y suceden todos los días. Bueno, antes de continuar, pues creo que todos estamos bastante impactados con este tema y eso es lo que necesitamos, saber cuál es la realidad. Eso no está pasando en territorios ajenos a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestra sociedad. Hoy estamos abriendo los ojos y no nos estamos dejando los lentes color rosa. Antes de continuar, les vamos a repetir esa línea telefónica, 268-6033, 268-6033, para que hagan las preguntas. Miren que aquí nos están diciendo con mucha rigurosidad y muy minuciosamente que debemos tener en cuenta. Entonces, estas expertas hay que aprovecharlas, Mabel. Y también quiero aprovechar, así como nos explicó tan específicamente Victoria, sobre cuando reciben a estos niños, por ejemplo, en el hospital, nos decía que ustedes también, desde la parte psicológica, hacen un sondeo de algunos elementos. ¿Ustedes qué detectan? ¿Qué están mirando alrededor como psicólogos? Bueno, nosotros en Jugar para Sanar, no solamente la palabra Mónica, sino que el niño, su cuerpo empieza a hablar, sus gráficos, sus miedos. A veces el niño tiene sus mutismos selectivos, de un momento a otro le deja hablar a una persona. Cuando llega a Jugar para Sanar, nosotros hacemos un diagnóstico. ¿Cómo está a nivel emocional? ¿Cómo está a nivel cognitivo? ¿Cómo está a nivel social? ¿Cómo está su familia? Identificamos en la familia quién es ese adulto importante, protector de confianza del niño y sobre eso empezamos a intervenir. Los niños llegan con muchos temores y algo que es muy importante, con culpa. Desafortunadamente, el niño se cree el cuento de que él es culpable de lo que le pasó. El adulto le hace creer que como a él le gustó, entonces él fue responsable y manipulado. Entonces, el adulto le infunde miedo que si cuenta, le pasa algo a él o a su mamá, la mamá no le va a creer, le va a dar una pela. Entonces, empezamos a mirar en los niños la culpa, los miedos, los temores, ese tema de no poderle contar porque entonces me pasa algo. Y si la psicóloga le cuenta a mi mamá, entonces llegamos muy reprimidos para contar lo que les pasó. Y ese tiempo nos tomamos en generar en ellos confianza y empatía para empezar a actuar y empezar a enseñarles a defenderse. Y como les decía, a garantizarles que la mamá no les va a pegar y que lo que le pasó no es su culpa. Una de las cosas que a mí me ha generado siempre como más tristeza es ver como algunas mamás que conviven con su otro compañero y tienen a sus hijas y el abusador es el padrastro. Ellas muchas veces miran a su hija preadolescente o adolescente, no la miran como la niña que está siendo víctima, sino que la miran como si fuera una rival. Rivalizan con sus hijas, como si fuera la otra que les está quitando a su hombre. Desafortunadamente, doctora, y las mamás entonces anteponen ser mujeres a ser mamás. Entonces, no le creen a su hija, es que usted fue buscón, a usted se lo está inventando y es así donde nosotros tenemos que actuar con las comisarías de familia para que ese niño sea retirado de ese entorno porque esa mamá es muy claro que, como está negando, como está muy enamorada de ese hombre, no la va a proteger. Muy bien, hablamos del abuso sexual infantil. Hoy en Pariboleando con Vos, un tema que, por supuesto, cuando se ejerce, cuando se comete, deja consecuencias a corto, mediano y largo plazo, de las que hablaremos después de estos mensajes institucionales. Y seguimos Pariboleando con Vos. Hoy estamos hablando sobre el abuso sexual infantil, todo lo relacionado con prevención, porque ustedes allá en sus hogares, nosotros aquí en Pariboleando con Vos, todos somos responsables del cuidado de todas esas personas, de todos esos niños y niñas que cuando sean adultos van a tener mucho que lamentar. Y desde niño ya se están lamentando. Estábamos hablando de todas las señales, de todos los indicios que debemos tener en cuenta. Y somos nosotros quienes los percibimos y los que tenemos en nuestras manos la oportunidad de quitarlos, de salvarlos de esa situación. Entonces, por favor, escuchemos muy bien esas recomendaciones de nuestras invitadas. Pero, ya les dijimos, también tenemos habilitada la línea telefónica 268-6033 para que pregunten precisamente a esas invitadas que les estamos mencionando. Nos llama Claudia desde Bello. Muy buenas tardes, Claudia, Pariboleando con Vos. Claudia. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, venga. Un momentico, lo hago, pero un favor. Por el sonido nos damos cuenta que usted está escuchando por el televisor. Bájele todo el volumen al televisor y hablemos por teléfono. Y ya, ya lo bajé. Gracias, Claudia. Ahora sí, cuéntenos. Bueno, a ver, muy interesante el programa de ustedes. Los felicito. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora. Mira, yo tengo una niña en este momento de siete años. Pero ella, a los tres años de edad, en un jardín infantil de bienestar familiar, fue abusada. ¿Cierto? Fue un abuso, pues, no se sabe si ligero, breve, suave, no sé. Pero en ese momento, pues, fue traumático para mí, más que para la niña. Yo hice todo lo legal, hasta donde se permitió, porque esos son procesos demasiado largos, engorrosos, tristes, aburridores. Y dejé las cosas así. Pues, se siguió. Igual eso nunca se cerró el proceso, o no sé. Mi hija creció. Mi hija, pues, ya han pasado cuatro años de eso. Y, pues, en el cerebrito de ella, pues, nunca se mencionó eso, ni ella ha tenido recuerdos, ni baches, pues, de ese momento. Gracias a Dios. Pero resulta que ahora que tiene siete años, que está en primero de primaria, ha despertado una sexualidad no normal. O sea, no es normal las preguntas que hace. Uno dice que es muy inteligente, que está muy acelerada el crecimiento y el desarrollo. Pero son preguntas que me inquietan muchísimo. Que yo como mamá, pues, yo me siento joven y me inquietan, ¿si me entiendes? Entonces, a veces la abordo de la mejor forma, pues, riéndome y como en el mundo de ella. Me da mucho temor es que de pronto ella, en ese despertar sexual, tenga recuerdos de ese pasado. O será que eso no, o será que eso ya murió para ella. O sea, me inquieta mucho eso. En el sector, pues, de los niños. A veces no sé cómo manejarlo. Yo nunca le recuerdo ese episodio, jamás. Pero hace preguntas y es, pues, muchas cosas. Ella ya dice, por ejemplo, vagina, pene, cosas así. Entonces, a veces me inquieto mucho por eso. ¿Ustedes qué piensan? Claudia, en primer lugar, muchas gracias por llamar. Pero sobre todo, por compartirnos ese testimonio. Sabemos que es muy difícil hablar de eso. Pero con esos testimonios es que otras personas pueden prevenir esas situaciones. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Paribuelando con vos. Y yo también quiero reforzar algo que ella dijo. Porque además de lo que nos está preguntando, ¿por qué nos queda ese referente como padres de familia, como adultos que estamos alrededor de estos niños que, ah, no le dio tan duro, no la afectó tanto como a mí? Porque también creemos eso, ¿cierto? Pero Andrés, además porque está absolutamente relacionado con lo que dejamos planteado antes de irnos a los mensajes y es las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Uno como madre de familia, o al menos yo me lo he preguntado mucho, mi hija de dos años, si yo en este momento llego a faltar, digo, qué pesar, ella no se acordaría de mí. Porque yo rebobino a mis dos años y tengo pocos recuerdos. Pero esta pregunta concretamente nos ubica frente a esa respuesta importantísima de las consecuencias del abuso sexual infantil. Sí, mira, ella dijo algo muy claro cuando inició la pregunta y es, yo no sé qué sucedió, no sé por cuánto tiempo, no sé qué tan grave fue el abuso. La verdad es que si supiéramos, nunca sabemos, nunca sabemos porque nosotros no estuvimos ahí, porque nosotros no vimos y porque los niños no pueden contarnos desafortunadamente detalles que quisiéramos saber. Cómo fue, cuánto tiempo, cuánto duró, por cuánto rato, en fin. Entonces, lo más importante es que siempre frente al abuso sexual hay que hacer todo el protocolo, es decir, hay que consultar al médico y el niño debe entrar. Así creamos que haya sido un tiempo corto, así creamos que no fue un abuso grave, así creamos que el niño lo va a olvidar, es muy importante hacer la atención que hace jugar para sanar. Es decir, el niño debe recibir una atención psicoterapéutica, porque los adultos nunca sabemos, es que no podemos saber. Hago un paréntesis, si no la recibió, en el caso de la llamada, pasado este tiempo, ¿aún está tiempo? Siempre. Siempre está tiempo, de hecho iba a decir lo mismo. A ver, yo le saqué ahora a las mamás y en el lugar para sanar nos pasa que a veces el trauma llega más a las mamás que a los niños. Los niños son más resilientes y pueden sanar más fácil, pero eso no quiere decir que los niños no sean evaluados y sean atendidos por una terapeuta. Si en el caso de la señora, la niña no ha sido atendida, la invito para que busque inmediatamente, digamos, un profesional para que la evalúe y pueda darse cuenta si realmente son secuelas de ese abuso anterior o posiblemente no. Aunque cuando pasa de la base de que la niña no se acuerda. Lo que pasa es que hay una cosa que yo quiero también resaltar aquí, y es que las mamás piensan que es mejor no volverle a hablar, que es mejor que no le hablo para que no recuerde, que mejor que se quede eso en el olvido. No se queda en el olvido. Siempre estará en la mente del niño lo que vivió. El rayón que decimos nosotros. Exacto. O el recuerdo. La experiencia quedó. La experiencia está ahí. Justamente lo que se necesita es traerla de allá del olvido, traerla al recuerdo para poder elaborarla. Porque es que hacer terapia es poner en palabras lo que llevo por dentro. Si yo no traigo de allá del inconsciente, de allá de ese recuerdo que está por allá olvidado, no lo traigo para poderlo entender y para poderlo elaborar, entonces no voy a sanar. Se necesita que recuerde, se necesita que hable de la experiencia que vivió para poder sanar. Pero que no sea la mamá la que le esté todo el tiempo recordando el evento, porque en vez de ayudarla ahí sí la va a traumatizar. No. Que sea en un proceso terapéutico que en un momento determinado la niña lo traiga, si es que realmente lo recuerda y sobre eso se trabaja. Se necesita de un experto que se va a dar cuenta si realmente en la niña se dio el impacto que ella piensa que puede haberse dado. Mónica, ya tenemos que despedir el programa, pero quiero que aprovechemos estos segunditos porque todas estas personas que necesitan acudir a alguien, pues tienen una oportunidad. Por ejemplo, en el caso de ustedes de Jugar para Sanar, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Quién les puede contar rápidamente? Tenemos así 10 segunditos para que les dé toda la información. Bueno, Jugar para Sanar tiene un número fijo para estas inquietudes si las familias lo desean. Es 560-88-60. 560-88-60. Es el teléfono del centro terapéutico Jugar para Sanar de la Fundación de Atención a la Niñez. Y cuando las mamás tengan la sospecha, tengan la inquietud de saber que si realmente el niño fue víctima o no de abuso, pero tienen la sospecha de que está siendo víctima, tienen la sospecha de que alguien que ellas saben o conocen o que está dentro de la casa está victimizando a su niño, no duden en ir a consultar a un centro de atención. Yo siempre he recomendado que el grupo más experto en la ciudad para atender estos casos es el grupo de atención a la infancia y a la adolescencia en riesgo del Hospital Pablo Tobón Uribe. Muy bien, muchísimas gracias, Mabel. No, quería decirles que deben ir por urgencias, decir que es por código fucsia para que no vuelvan a nombrar. Código fucsia. Código fucsia, que el niño es atendido por código fucsia significa por una sospecha o abuso. Y ya, el hospital o centro de salud se encarga de activar la ruta legal. Eso es por protocolo. Y Victoria, a usted también muchas gracias por acompañarnos en Pariveleando con Voz, pero sobre todo a ustedes, a quienes nos acompañaron y nos dan todo su cariño todas las tardes en Pariveleando con Voz. Nosotros a mí los queremos mucho y por eso todas las tardes les ofrecemos estos contenidos. Cómo no agradecerle a Mónica, obviamente, con el abrazo supremamente fuerte que nos damos todos los días en el corredor, pero hoy con más cariño por acompañarnos aquí. También por abrir estos espacios en los que nunca es de más. Cada espacio que se abra, cada motivo por el que sea necesario llamar la atención sobre un tema como el abuso sexual infantil, bienvenido sea. Que algo que al menos una persona le cambie la vida con lo que hoy hablamos, con eso es suficiente. Bueno, nos veremos mañana entonces. Quédense con la programación de Telemedellín. Nosotros nos despedimos por hoy en Pariveleando con Voz. Feliz tarde. ¡Gracias!